ahi la llevamos me ha tocado hacer este pequeño desarme con tremadera con termita es una sorpresa que nos encontramos a veces como se esos detalles hay quienes la dejan y siguen pero no hay que cambiarlo porque eventualmente es una madera ya dañada por la termita no vale la pena dejarla como sea que firmi Makeup que cualidad no hay que cambiarlo pero yo proceso la dejan pero yo que hago